Sexo en el corralito Y para eso hemos invitado a Strippers, Taxi Boys, Avesis Y todos hablan del tema Además tenemos a Jacobo Winograd Hombre polémico como siempre que nos cuenta Su infancia triste Y además tenemos solas y solos Que buscan pareja aquí Bueno, me voy ya mismo A hablarles un poco ¿Me siguen? Ahí se me ve un poco Desde que estuve con el danse Sexo en el corralito Es fácil tener sexo Hola, muy buenas noches Estoy acá con Gabriela Grey Juan José Tapia, gerente de hoteles Alojamientos varios Magali, que sos stripper Rodrigo, que sos stripper Y Beto, que estás ahí escondidito Porque es Taxi Boy Hoy no tenemos arbolitos, hoy tenemos Taxi Boy escondido Claro, por ejemplo ¿Eh? Exactamente Si alguien te ven ¿Hay alguien en tu familia que no sabe que sos Taxi Boy? Sí, hay personas que no saben O sea que si te ven Exactamente Escándalo en la familia Sí, sorprenderían un poco, nada más Bueno, Gabriela Contanos un poco ¿Cómo está este tema ahora del sexo con el corralito? La gente, por ejemplo, antes que trabajabas Claro, de masajista, por ejemplo Pero igual te digo que no todas las chicas están catalogadas de masajistas Por ejemplo, tienen los mismos aranceles Porque cuando escuchás la palabra masajista pensás que es la que está en el diario que cobra 10 o 20 pesos ¿Me entendés? Bueno, pero vos yo tenés un nombre Claro, por ahí cobran de 200, 300 pesos para arriba o de acuerdo al precio ¿Vos cuánto cobrás? Y nunca tuve un precio Eso lo arreglo yo según la locura que yo tenía en ese momento ¿Me entendés? ¿Y cómo es ahora con el tema de...? Era todo como muy... Era como que... Yo he llegado, por ejemplo, a estar dos días sin poder bañarme, por ejemplo ¿Por qué? Porque terminaba cansada, me acostaba y me despertaba con el teléfono Que me empezaba a sonar desde las 8 o 9 de la mañana Y eran, qué sé yo, 8 o 10 tipos por día, todos los días ¿Me entendés? Haciendo masajes y... Pero era divertido igual ¡Qué bárbaro, ¿no? Por eso se fue el piso Un día lo recibía vestida de mucama Si era más de 40, tipo colegiala ¿Me entendés? ¿Más de 40 pesos, 40 dólares o 40 años? No, más de 40 años Ah, no, que ya... Si tenía más de 40 años lo recibís como una colegiala, ¿me entendés? Sí Si tenía... Si era medio pendejo, onda vedette ¿Me entendés? Si era entre ni muy joven ni muy viejo, así estilo Gabriela ¿Me entendés? ¿Y onda desastre que ya viene con el bastón? No, 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 yo a mí, por ejemplo... Eso no te da... No le haces masaje ni ahí No, 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 no Bueno, ¿y qué? ¿Y se especificaron las tarifas? Ah, por ejemplo... Y todo baja, ¿me entendés? No es lo mismo el 2000, por ejemplo, que era la época... Esa que trabajaba con... Traqueteo, ¿me entendés? Traqueteo Estabas de la seca a la meca Pero que le quiero preguntar... Claro, bueno, es un trabajo Este, te quiero preguntar a vos, que sos taxi boy, Beto ¿Beto es tu nombre así, artístico? No, es un artístico, digamos, porque soy recepcionista O sea, digamos, tiene el teléfono y estoy con otra gente también Que, bueno, se dedica más a full al tema este, ¿no? Pero yo soy el que, bueno, digamos, los vendo, como quien dice O sea, entre comillas, ¿no? ¿Vos los vendés? O sea, simplemente telefónicamente, yo soy recepcionista Ah, no sos taxi boy, entonces Pero aparte, bueno, también... Ah, que aparte te sos unos pesitos Exactamente Y ya que estamos... Nunca está de más ¿Te llama alguna señora así? ¿Te llamas como señora desesperada? Exactamente, porque además yo que en este tema los taxi boys... No tenés que estar en el teléfono Tengo varias amigas acá en la producción, las varias chicas hacen precios No, pero, no, ahora... Hacemos tres por uno Hacemos tres por uno No, pero digo... Qué zarpada Pero digo, este... Esperá, vamos a dejarlo ahí Voy a seguir hablando con él porque me conozco Juan José Tapia, gerente de hoteles de alojamiento Contame, ¿hay poca gente que va al hotel ahora? ¿La gente ya no hace más el amor? No, no Lo que se nota ahora es... Hay menos recaudación El nivel de trabajo se mantiene bajo un 10% Es una cuestión estacional también En verano la gente está afuera Porque no se nota tanto Pero en verano la gente igual... Sí, sí, pero acá no, lo hacen en la costa Nosotros estamos acá ¿Y qué? Lo que se queda en Buenos Aires, no Sí, sí, no, no Lo que notamos mucho, por ejemplo Usan muchísimo las promociones que antes por vergüenza, temor La gente no las utilizaba ¿Qué promoción? Nosotros, por ejemplo, para... Por latas de tomate No, no, sí Para que veas cómo la gente se desinhibió O está desesperada Nos traen la fotocopia de libreta de matrimonio Sí Para pagar la mitad ¿En serio? Sí O el documento le acompaña la fotocopia del documento Para pagar la mitad La tenemos archivada Nosotros la tenemos guardada nosotros Claro, si no, es el viejo truco Claro A veces sí, la libreta de matrimonio por ahí no coinciden Pero bueno, tanto no podemos indagar Pero la presentan Y el nivel de actividad se mantiene Lo que se perdió un poco es el nivel de recaudación Pero el nivel de que te regatean el precio ahí Sí Nos mandan mail, nos piden por favor Si por esta vez, porque es el aniversario Y vino dos veces Y nos tienen prueba de que vieron dos veces Me traen un cenicero Una toallita Si nos podemos cobrar la mitad Y por eso nos ruegan Que antes esto no pasaba Y si nos quedamos freneleando en el hall ¿Cuánto nos cobraron? Pero eso no pasó ¿Eso te pasó? No, no, no Ah, te llamo Ha pasado sí que mucha gente En nuestros hoteles generalmente Tiene cocheras individuales Pagan la habitación y usan la cochera Pero bueno, son gustos Y les quedó esa época de... Sí, pues son taritas De Palermo 50 dólares, 40 dólares que pagaron En aquella época Y usaban la cochera Pero bueno, son los menos ¿Y ustedes lo llaman, por ejemplo, para fiestas, eventos? Ustedes que son strippers Y ahora bajó Bajó muchísimo Antes se veían más Cumpleaños de 18 Cumpleaños de 25 Despedida soltero Ahora... Ahora se juntan En la despedida se juntan 10, 15 chicas Y bueno, ahí empiezan a hacer la famosa vaquita Ponemos tanta plata cada una Que se yo Y si no te llaman Y te dicen Pasame un precio Le pasás un precio por un cuadro tuyo Y después te dicen Bueno, y si te tiro Tanto más Un poquito más Y no pueden venir dos Entonces tenés que bajar Y todo Y después que te dicen eso Y te invitan Te dicen Bueno, te quedás Y te quedás en la fiestita Y ahí... O sea... Te dicen Te preguntan Te preguntan Muchas veces te preguntan ¿Y vos te enganchás? Yo no me quedo No, yo no me quedo ¿Y tu compañero? Cada cual Atiende su juego Y es que no Y es que no Una prenda tendra Beto, ¿y hombres también te llaman? Llaman muchos hombres Más hombres que mujeres ¿Más hombres que mujeres? Sí, es verdad ¿Y vos atendés señores también? No, señores no A mujeres Pero los chicos que estoy con Allí son gays Los que están en este, digamos Este rubro Y bueno Sí, directamente ¿Y vos con el abuelo? ¿Te quieren agarrar? ¿Te quieren reventar? Sí O sea, sí, sí Depende ¿Eh? Todo depende ¿Y que les tenés que hacer filo? ¿O de entrada dicen Hola, llamo? ¿Cómo es? Haceme una llamada Haceme una llamada Llaman directamente a grano Te preguntan por un servicio Y bueno Vos simplemente Bueno, vendés Te llamo por el aviso Y bueno Te presentás más o menos La característica que tenés Y bueno Acorda eso Si eso es su agrado ¿Y vos cómo te vendés? ¿Cómo te vendés, Beto? ¿Cómo me vendo? Claro Y bueno Yo la forma de venderme Hola, buenas noches ¿Quieres un servicio? ¿A ti se hace? Exactamente No, o sea Te llamo la persona Y vos simplemente le decís Bueno ¿Por qué aviso llamás? Al llamar por el aviso Bueno, le decís Este Cuánto tiempo Bueno, quiere estar Si es una hora O el cuarto Como sea la persona Característica que quiere En este caso particular ¿Qué es lo que por lo general piden? ¿Eh? ¿Qué piden por lo general? Es variado O sea, para gusto Vas a ver que no hay nada escrito O sea, es todo variado Piden a veces a una persona alta Quiden a una persona baja ¿Qué sé yo? Piden lo que más Este es un rubro bastante complejo En este tema, ¿no? Aparte de recepcionario Tienes que hacer también de psicólogo Porque a veces te llaman Para contarte los problemas ¿Entendés? Claro Y contarte los problemas Después tenés que atenderlos Obviamente Tenés que ser cordial y amable Porque es como un trabajo más Viendolo de un punto de vista Ahora que está Como cambiar el cuerito Pero va a ser Muy bueno Una cosa así Sería, claro Y hoy, por ejemplo Que todo ha bajado tanto Con el sistema del corralito, ¿no? ¿Qué hacés? ¿Tan patacones? ¿Cuánto cobran? Era igual que cualquiera Y bajó mucho Antes de repente Se cobraba 100 Un domicilio 120 Más diático Y efectivamente hoy por hoy Se está cobrando 50 pesos 50 pesos Un domicilio 50 50 pesos la hora Hora y cuarto Exactamente Hora y cuarto Y su turno Eso Dos horas Nosotros Los turnos de dos horas Ya están en 23 horas Para todos los gustos Se extendió Se bajó la tarifa Que puso tarifas acordes Y se extendieron los tiempos Hay de dos horas De cuatro, de ocho y veintitrés Hay una puerta Para que todos puedan Aparte todos demandan Y aceptamos Lo que tienen Tarjeta de débito Crédito ¿Vos también? ¿Veto? ¿Crees también? En este caso no En el lugar puntual Donde estoy en este momento No aceptan tarjeta de crédito Bueno, pero en muchos lugares Sí, acepto ¿Pero qué? Efectivo Efectivo obviamente Patacones ¿Y ustedes chicos? ¿Los estipers? ¿Vos? Pesos, patacones Lecop La comida ¿Y vos también ¿Alguna vez te invitaron? Un chamos de milanesa Ven y viva, quedate ¿Y alguna vez te invitaron Así también Para que participes De la recita? Sí, siempre ¿Después qué? Dudubi, dudubi ¿Qué decir? La gente, ¿eh? Obviamente eso depende de cada uno Hay de todo No, bueno, porque la gente Por lo general piensa Que, qué sé yo Que estos strippers Claro Pero la gente generaliza Mete todo en la nueva bolsa Sí, siempre Hay muchos problemas Y muchos enfrentamientos Con la gente Por ese tema Más que nada con las chicas Tipo que, bueno Vení, te tenés que quedar Claro Más que nada con las chicas Con las chicas es peor todavía O sea, se creen que Porque la chica está haciendo Un cuadro O está bailando Arriba de una tarima Tienen el derecho De ir y meter una mano Claro Es lo que te iba a decir Te meten una mano Y ahí ¿Y vas sola? Siempre hay gente Algo Un amigo Alguien que me quiera acompañar Claro Porque es peligroso Porque por ahí Se tarpen ¿No? Gabriela ¿Y nunca te llamaron mujeres? El target mío Son hombres Generalmente ¿Y a vos te pasa algo Por una mujer? Son por ahí abogados O médicos O cirujanos Que en cierta forma Son los que más dinero tienen Porque el cirujano Si no te opera Y vos no pagas la operación Te morís El abogado Saca presos O delincuentes Si no quieren pegar pegados Tienen que ponerse con guita Y el cirujano plástico También cobra por las cirugías O sea que en cierta forma Ese es tu target Sí ¿Y mujeres lesbianas? No Pero no, no sé ¿Qué es eso? La mujer no No, no, no A mí me ha pasado Que por ejemplo Yo he tenido amantes Este Hombres Obviamente Y quieren introducir Así como una especie de juego No prostitución Y nada A la mujer Pero es como que A la mujer de él Claro Porque está muy de moda Esa obra Swingers Sí, no sé si sería swingers No, swingers Cuando intercambian No, no, no ¿Entendés? Ay, vos ahí no te copás No, no, no Porque a mí Yo por ejemplo Sí, fácil Por decirlo de alguna manera Conmigo es el hombre Pero no, no No la mujer Un par de veces Se ha estado Pero no resultó ¿Cómo estás atenta Rosa? Bueno Este Bueno, muchas gracias Se saben que aceptan Este Dólares De efectivo Gracias Gracias